¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Más Te Recuerdo de Julián Álvarez Espero les guste, así que vamos a comenzar Ok, esta canción es una canción muy muy sencilla de tocar, me la pidieron y pues bueno, aquí está el tutorial ¿Cómo comienza la canción? No la canto porque no me sé muy bien la letra Simplemente me he perdido los acordes, pero te doy una pequeña demostración Comienza de esta manera, ahí va Ok, como te digo, yo me sé bien de una canción, canté desafinado No digo que no, pero simplemente lo hice para que te pudieras dar ahí una leve idea Ok, para esta canción ocupamos como tonos los siguientes Ok, ocupamos un Mi menor Un Do Sol Re 7 Ok, un Sol sostenido menor Ok, y un La menor Ok, parece que son... Ah, también falta un Si7, perdón Si7 Y son los únicos tonos, ok Que ocupamos en caso de que me haya faltado uno por ahí, yo te lo hago saber, no te preocupes por eso Ok, si eres más avanzado y ya conoces cada posición de acorde, puedes adelantar el video al tiempo que estás viendo en este momento Ok, muy bien Ok, muy bien, si eres muy principiante, te enseño a posicionar cada tono, ok, en caso de que no los conozcas Ok, acerco mi cámara Y bueno, como será el rasgue, el posición de cada tono, ok, posición en Mi menor va índice Quinto traste, cuarta cuerda, medio, séptimo traste, quinta cuerda y anular, séptimo traste también, pero en la tercera cuerda Y tocamos ahí Mi menor Ok, también ocupamos Do ¿Cuál es su posición? Índice, segundo traste, cuarta cuerda, medio, tercer traste, quinta cuerda y el meñique, quinto traste, tercer cuerda Y tocamos ahí Do Ok, pasamos al Sol Posición, índice, tercer traste, segunda y primer cuerda, de esta manera Luego el medio, cuarto traste, tercer cuerda y anular, quinto traste, cuarta cuerda Tocamos ahí Sol mayor Ok, también ocupamos Re7 ¿Cuál es su posición? Índice, tercer traste, segunda cuerda, medio, cuarto traste, cuarta cuerda, anular, quinto traste, quinta cuerda y meñique, quinto traste, tercer cuerda Y tocamos ahí Re7 Ok, también ocupamos un Sol sostenido menor ¿Cuál es su posición? Índice, cuarto traste, tercera, segunda y primer cuerda, de esta manera Y luego en la anular, sexto traste, cuarta cuerda Y tocamos ahí Sol sostenido menor También ocupamos La menor Posición, índice, quinto traste, tercera, segunda y primer cuerda, de esta manera Y luego en la anular, séptimo traste, cuarta cuerda Y tocamos ahí La menor Ok, y por último, ya nada más falta un tono y sería el Si7 Ok, y es mayor, este de acá ¿Cuál es su posición? Índice, en el sexto traste, en la quinta cuerda Luego el medio, séptimo traste, quinta cuerda Y anular, séptimo traste, cuarta cuerda Y tocamos ahí Si7 Ok, y ahí tenemos ya lo que sería pues cada posición de tono Sinceramente no son muchos tonos Ok, son pocos Igual o cualquier duda me la puedes dejar aquí en la caja de los comentarios Ok, y con gusto puedo responder tu duda Ok, pasamos a lo que sería el rasgueo de esta canción Sinceramente, si eres muy principiante Con lo que podrías tener un poco de problema Sería con el rasgueo Ok, ¿por qué? Porque al rasgueo hay que saber agarrarle el ritmo Ok, y hay que saber cortar los acordes Para poder caer en el tempo y en el tono correcto Ok ¿Cómo es el rasgueo? Lo toco un poco y suena así va Ok ¿Qué es lo que hacemos aquí? En Mi menor hacemos quinta, abajo, arriba Ok Ok Quinta, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Ok, así Me está doliendo Ok Ok Luego de ahí levantamos el medio y hacemos sexta Ok Regresamos y tocamos quinta Y otra vez el mismo procedimiento Ok, así Ok, para hacer el rasgueo en do acá será quinta y lo mismo Quinta, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, así Pero hay que saber agarrarle el ritmo, así Ok Ok Y un poquito es medio rápido Levantamos el medio y hacemos sexta y regresamos, tocamos quinta y hacemos lo mismo Ok, así Ok Ok Es tipo como el rasgueo de Mi enemigo, el amor de Pancho Barrasa Ok, es casi casi así Ok Obviamente no ¿Cómo se puede decir? No te confundas y vaya a hacerlo como todo exactamente igual esa canción Porque esa canción tiene cambios un poco alejados Ok Y esta canción van a haber tiempos en los que hacemos el cambio más rápido Ok Para hacer el rasgueo en sol mayor Acá hacemos cuarta Ok Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, así Levantamos el anular y hacemos quinta Regresamos, tocamos cuarta y lo mismo Ok Cuarta Ok Rasgueo en el acorde de Re7 Será igual que tipo en comando, solamente con el anular Ok Y hacemos así, igual Y levantamos el anular y hacemos sexta Quinta Y lo mismo Sería así Ok Rasgueo en sol sostenido menor No llevará como que un rasgueo así exactamente ¿Por qué? Porque simplemente será como que Ok Pero igual te lo doy en caso de que lo quiera hacer como en otra canción Sostenido menor Menor Será igual que en sol Y será igual que en la menor Ok Será así Ok Es lo mismo que en sol mayor Y será igual que en la menor Ok Para hacer el rasgueo en el C7 No llevará como que también como un rasgueo así Simplemente tocamos en C7 Simplemente hacemos sexta, quinta y cuarta ¿Ok? O sea Lo toco poquito Con C7 Sería así Aquí estoy en Re7 ¿No? Ok En C7 Simplemente hacemos como que Sexta, quinta y cuarta Y caemos otra vez al rasgueo Ok Como te digo Más bien esto sería como que lo que más problemas pudieras tener Ok ¿Por qué? Porque hay que estar atentos ahí para no perder el tiempo Para no estar batallando con eso Ok Pero igual Simplemente consta de que De que lo practiques Ok Y cualquier duda recuerda que me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios Ok Y bueno Ahora pasamos a lo siguiente Ok Lo cual sería Ya pasada la canción Ok Cualquier duda aquí en los comentarios Alejo mi cámara Muy bien Aquí la tengo Ya siempre se me va para allá Ok Pero bueno Vamos a comenzar ya con lo que sería la canción de De lleno Y ahí te va ¿Cómo vamos a comenzar? Ok Primer verso Y segundo verso Son casi iguales Ok Son casi iguales Solamente que el primer verso Tiene un tono extra Igual lo vemos poco a poco Primer verso Vamos a tocar el acorde de Mi menor Luego Do Sol Re 7 Y Si 7 Y para el segundo verso Ok Tocamos el primer verso de la canción Para que te des idea Ok De cómo va a ir Y te voy diciendo el cambio de tono Ok Hacemos Mi menor Do Sol Re 7 Y Si 7 Ok Lo tocamos Y queda así Te digo el cambio de tono Y va Des un poquito aquí Y Si 7 Ok Y luego de ahí pasa al segundo verso Y pasa de nuevo al Mi menor Ok ¿Qué fue lo que hicimos nada más en el primer verso? Lo único que hicimos fue Mi menor 7 Luego de ahí pasamos al segundo verso de la canción Y hacemos lo mismo Mi menor Do Sol Y Re 7 Ok Y en el segundo verso ya nos tocamos el Si 7 Cuando caemos al Re 7 nos quedamos ahí Ok Tocamos el segundo verso y queda así Va Mi menor Do Do Sol Y Re 7 Ok Aquí ando un poquito Atento aquí a la cámara ¿Por qué? Porque estoy yendo los segundos No vaya a ser que me agarre aquí el copy Y vaya Y me vaya Se vaya a sentir peor aquí ¿No? Ok Pero bueno Segundo verso Simplemente hicimos Mi menor Do Sol Y Re 7 Ok Ya los tenemos Hasta esta instancia del video Ya tenemos el primer verso Y ya tenemos el segundo De ahí que sigue Pasamos a lo que sería la parte del precoro Precoro ¿Qué es lo que ocupamos para el precoro? Precoro Ocupamos Do Ok Y luego Sol Ok Y luego Sol sostenido menor Luego La menor Ok Vamos a tocar nada más lo que te acabo de mencionar Y te voy diciendo el cambio de tono Ok Simplemente Do Sol Sol sostenido menor Y La menor Ok Lo tocamos y queda así Va Do Do Sol 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 mayor Ok Que es lo que te acabo de mencionar Luego de Sol Sol sostenido menor Y La menor Ok Lo tocamos y queda así Va Sol 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 sostenido menor Y La menor Ok Simplemente hicimos Sol mayor En la garganta Ok Sol sostenido menor En la garganta Y cae La menor Ok Luego de Sol Sol sostenido menor Y La menor Hasta ahorita en la parte de precoro Llevamos Do Sol Sol sostenido menor La garganta La menor Se quedará Tararara Ok Luego de La menor Tocamos Re 7 Ok Luego de ahí Hacemos Do La menor Me traiciona Y caemos el Re 7 Y luego de ahí pasa algo Y ando rayo Tratando de no pensar en ti De que las ganas Ok Pero bueno Eso ya es más aparte Que antes es afinado No digo que no Simplemente es para darte la demostración a ti Ok Entonces nos quedamos en La menor Luego de ahí Re 7 Do La menor Ok Y el acorde de Re 7 Ok Lo tocamos Y queda así Y va La menor Va La menor Re 7 Do La menor Y Re 7 Me traiciona Re 7 Y ando borracho Tratando Ok Pasa la parte del coro Ok Ahí lo tenemos ya El precoro también ¿Cuál es la secuencia de todo el precoro? Junto Ahí te va Apúntala Me gusta que la apuntes Porque ahí tienes ya tus notaciones hechas Ok Precor Ocupamos Do Sol Sol sostenido menor Y La menor Luego de ahí Luego de ahí Re 7 Do La menor Ok La menor Y Re 7 Ok Ahí tenemos ya el precoro De ahí Ok Pasa a la parte del coro Primer parte del coro Y segunda parte del coro Te tengo buenas noticias Se repiten exactamente igual Luego de ahí Si hay un ligero cambio Pero eso lo vemos más adelante Ok Entonces para el coro Vamos a hacer Sol mayor Y ando borracho Sol Re 7 Ok Luego Si 7 De que las ganas Ok Si 7 Y luego Mi menor Ok Nada más tocamos Sol Re 7 Si 7 Y Mi menor Ok Lo tocamos Primer parte del coro Suena así Y va Sol Re 7 Si 7 Y Mi menor De que las ganas Mi menor Ok Luego de Mi menor Tocamos Re 7 Ok Y luego tocamos El acorde de Do mayor Me pare Pero parece Y ahí pasa la segunda parte del coro Ok Hasta ahorita nos quedamos en Mi menor Luego de aquí Re 7 Y Do mayor Ok Tocamos lo siguiente Y queda así Va Mi menor Re 7 Y Do mayor Ok Y ahí tenemos ya La primer parte del coro Que fue lo que hicimos Ahí te va Y ando Sol mayor Tratando de Re 7 Si 7 De que las Mi menor De mirar Re 7 Se me pase Y Do mayor Y Do mayor Luego de ahí pasa a la segunda parte del coro Pero parece Sol Igual tocamos lo mismo Ok Segunda parte del coro Lo mismo Hacemos Sol mayor Re 7 Re 7 Si 7 Y Mi menor Tocamos hasta ahí Y te digo el cambio de acorde Ok Vamos a hacer lo mismo que ahorita Va Segunda parte del coro Va Sol Re 7 Si 7 Y Mi menor Más te recuerdo Mi menor Igual Re 7 Y Do mayor Ok Luego de Mi menor Re 7 Y Do mayor Hacemos lo que ya sabemos tocar Tocamos Y queda así Va Mi menor Re 7 Y Do mayor Tierra Cartones La menor Ok Luego de ahí Está el ligero cambio Mira Todo lo que llevamos hasta ahorita Resumiendo Ok Resumiendo Para tocar la parte del coro Simplemente hacemos Sol Re 7 Si 7 Mi menor Re 7 Y Do mayor Ok Hacemos la secuencia Dos veces seguidas Ok Resumiendo todo lo que he hablado Simplemente hicimos esto Luego de ahí Está el ligero cambio Vamos a hacer La menor Re 7 La menor Re 7 Ok La menor Re 7 La menor Le digo Re 7 Ok Tocamos el cambio Y queda así Va Que es demasiado Tarde Y acaba en sol mayor Y acaba en sol mayor Y ahí tenemos la canción Completa Que fue lo que hicimos Simplemente en el cambio La menor Re 7 La menor Re 7 Y yo le digo Re 7 Que es demasiado Tarde Y acaba en sol mayor Ok Ahí tenemos ya la canción Completa Si tiene más o menos Cambios ahí Pero igual Pues ahí la tenemos Esta canción Me la pidieron Me la pidieron Por Instagram Esta canción Y pues bueno Aquí está el tutorial Espero te haya gustado A ti que me la pediste Y también te gustó A ti que no pediste la canción Espero te haya gustado El tutorial Cualquier duda Me la pueden dejar aquí En la caja De los comentarios Y con gusto Puedo responder Su duda Ok Aquí abajo Está mi Instagram Para que vayan a servir También por allá En caso de que gusten Como lo dije hace rato Si el video les gustó Pues no olviden Apoyarme con un like Suscríbete al canal Recuerda que con eso Me apoyan muchísimo Para poder seguir Subiendo más y más contenido También por favor Píquenle a la campanita De las notificaciones Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos Y gracias